El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué ataqué a Estados Unidos? Estados Unidos mantuvo el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez vimos los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a nada bueno ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos llevaba la batuta porque era el perro que ladraba más alto. Pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Iron se atrincheró en su cuartel general de Nueva Bagdad. Las comunicaciones cesaron. Ambas partes sabían lo que pasaría. Nuestra misión era entrar con la 37 aéreo transportada durante la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba cinco años esperando ese momento. Cambio de última hora. Planqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo hay una oportunidad de acabar con ese cabrón. No necesitamos más. Lo sé. Tenga cuidado. Usted será nuestro testigo estrella ante el tribunal de la AYA. No veo el momento. Buena suerte. No había nada más que decir. Todos sabíamos lo que había que hacer. Era el principio del fin. Para uno de nosotros. Sentinel 2-1 Sentinel 2-1 acercándose al encuentro con APC 0 a 5,000 pies. Recibido. Mantengan baja altitud desde ahí hasta Nueva Bagdad. Kingpin fuera. Vuelo, Sentinel. Todos alerta. Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinel. Tres enemigos, Arche. A las 12 abajo. Es hora de aplastar cabezas. Uno menos. En buscada. Rubo 3-1-5. Me están marcando. Cuidado con las trazadoras. Cuidado con los encombros. Más enemigos sobre la cresta. A las 12 en punto. A ellos. Yo me encargo. Objetivo destruido. Gracias por la cobertura. Bien hecho. Hecho. Destruido. Gracias por la cobertura. Hecho. Hay pájaros en el aire. Metralla adelante. Manténgase por debajo. Use el poscamador. Mitchell. Cuidado con la metralla. Thrones mal ante adelante. Cuatro pájaros conmigo. A las 12. Voy por discreción. Mitchell. Manténgase a 2.000 o menos. Eliminado. A las 12 abajo. Voy por la izquierda. Cuidado a sus seis, Mitchell. Un desprendimiento. Cuidado con los escombros. Cuidado a sus seis, Mitchell. Mitchell. Manténgase ahí abajo. Nos acercamos a la presa. Fijen los blancos y atáquenlos con sus misiles. Eliminado. Impacto directo. Cuidado con los escombros. Se acerca uno por las seis, Mitchell. Vigile su gran guardia, Mitchell. Mitchell. Venga, cuidado. Cuidado con el puente. Escombros. Mariotas pasadas. Vale, pasando punto 5. 12 en punto. 24 enemigos. Yo me encargo. Estuvo cerca. Está volviendo. 6 en punto. Arriba. Objetivo destruido. Usen las ametralladoras de cerca. Bien hecho. Acercamos a la presa. De hecho. Eliminado. Timonios. Recibido, Apolo. Cancelado. Recuerde que por el... Mando. Aquí Sentinel 01. Aproximándonos a Nueva Bagdad. Recibido 01. Perímetro defensivo enemigo en 1.5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloto automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1.200 metros para el blanco. Minimizando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido 01. Su pelotón desapareció del radar. 2-1. Llevamos rumbo 3-1-5 magnético a 12.400 pies. Estamos a dos millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Hay torretas antiaéreas esparcidas por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. ¡Allá vamos! El aterrizaje será movido. ¡Inviertan los impulsores! Los militares llegan en guatán. ¡RPG! ¡Inviertan los impulsores! ¡Inviertan los impulsores! Intentamos avanzar hacia el sitio que nacido. Pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector cortado. Para ver si podemos ordear las líneas enemigas. ¡Inviertan los impulsores! ¡Cuando, fuego! ¡Alto otro sistema! ¡Lightos confirmados! ¡Atacaremos en breve! El edificio objetivo, justo adelante Davis, estamos avanzando hacia el edificio objetivo Entendido, les enviamos dos pelotones más Mando, aquí jefe sentinento Vamos a ayudar a la 95 a traspasar las líneas enemigas Vamos, vamos, edificio objetivo Sigue avanzando, hay que acabar con esas corretas Aquí Atena 4, informe de situación, cambio Vamos, vamos, al edificio objetivo Babies, estamos situados en el edificio objetivo Vamos a eliminar las corretas Resistimos, proporcionaremos fuego de contención Dos uno, aquí abajo nos están masacrando Hay que neutralizar esas corretas ¡Rápido, ya! ¡Tenemos que acabar con las corretas! ¡Gracias! ¡Vamos, ya! ¡Negativo, negativo! ¡Estamos en medio! ¡Detenga ataque de los detalles! ¡Gracias! ¡Gracias! 2-1, aquí abajo nos están masacrando. Hay que neutralizar esas torretas. Torreta abatida, buen trabajo, vamos por las demás, ya la veo, tercera planta del edificio, la veo, ya, tenemos que acabar con las torretas, torreta abatida, ya la veo, tercera planta del edificio, la veo, destina suroeste del edificio, segunda planta. Atención 2-1, Aires no podrá ayudarlo en el reconocimiento de la zona. Comprendido, vamos a ver. Jefe Ares Cero, a todas las unidades Ares, mantenga la posición defensiva y una separación de 10 metros. Poseidón, el blanco está al oeste del edificio, alza de financio. Hay varios AST, más de tres blindados pesados. ¡Una AST! ¡Adelante! El IBR muestra meicas blindados pesados. ¡Elimínenlos! ¡Fuego de condición! ¡A ellos! ¡Tiene permiso para atacar! ¡El IBR muestra meicas blindados pesados! ¡Elimínenlos! ¡A ellos! ¡Blandados pesados de Atlas! ¡Cúbranse o esos tanques nos harán picadillo! ¡Gideon, cúbrame! Hay un depósito de armas ahí delante. ¡Mitchell, usted y Nox tomen esos Stingers mientras los cubrimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mitchell, estoy cubriéndolo! ¡Tome ese Stinger! ¡Sigan avanzando al centro de operaciones! ¡Mitchell, tome un Stinger antes de que los tanques los aplasten! ¡Mitchell! ¡Estoy cubriéndolo! ¡Tome ese Stinger! ¡Mitchell, tome un Stinger antes de que los tanques los aplasten! ¡Mitchell, tome un Stinger! ¡Mitchell, tome un Stinger! ¡Nos estamos maspuleando! ¡Edificio a la vista! ¡Mitchell, tome un Stinger! ¡Mitchell! ¡Mitchell, tome un Stinger! 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 ¡Mitchell, tome un Stinger!